¿Qué haces tú también? ¡También! ¡También lo robo! ¡Me robas! ¡Ah, qué gracia! Empate que nos mantiene vivos. ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! Vamos a retroceder unos días, porque hoy Argentina, Pagani de un floro, desatinado. Me quiero de medio pelo. Ya que estamos... El centro para Benedetto, el centro, el centro. Messi para Benedetto, Benedetto al arco. ¡Tapó Galesi! En el palo, Viglia, Viglia, Viglia para darle, Viglia al arco. La mueve bien para Gómez, Gómez, Gómez. Este arquero de medio pelo, como ligeramente lo llamaron, se llama Pedro Galesi. La muralla en la bombonera. Un arquero de medio pelo. Ya que estamos... Ya que estamos mostrando videos, yo digo... Bueno, tampoco, tuvo una eliminatura de Bárbara. Feo, feo. Ya que estamos... Mediano, es el arquero mediano. Es el arquero de selección. Para ti, Horacio Pagani, y para que lo recuerdes en tu vida, ese arquero mediano y de medio pelo te tapó la boca. Oye el sur, toma, toma, a triunfar peruano. Que somos hermanos, que somos hermanos. ¡Copales, todo el mundo está gritando, tiene que gritar Perú! ¡Perú! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¿Quién meto? Cachito, la nieve, yo... ¿Y ahora llegarás a Rusia? ¡Por supuesto! 3 a 0, Perú. ¿3 a 0, ¿cuál eres de quién? De Farfán, Guerrero y Flores. ¿Farfán, Guerrero y Flores? ¡Farfán no juega, Guerrero tampoco! ¡Farfán se te va a caer jugar! ¡Celebra Perú! Hoy nos juntamos y alentamos como nunca. ¡Vale, comenzó la fiesta aquí en el centro de Lima! ¡Ya estamos en la Plaza de Armas! ¡Arriba Perú! ¡A ver, sople, a ver, sople! Quiero abrachar tu cámara. Siempre he querido felicitarlo, Aldo, por su película Cachetín. ¡Un éxito, ah! ¡Un éxito! ¿Quién le preguntó a esta vaina? ¿Con quién ha venido, papito? ¡Ya ha perdido, está perdido! ¿Quién ha venido acá? ¡Me he perdido! ¡Estoy buscando a tu hermana! ¡Estoy buscando a mi hermana! ¡Hasta loco la tuya! ¡La ha perdido tu hermana! Si hoy día gana la selección, ¿qué haría? ¡Ay, me calateo! ¡En toda mi barrio! ¡Llegales Perú! ¡Atención, a ver, dale! ¡Eso! ¡A celebrar, tío, día! ¡Dale, chiqui, chiqui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Borra la cabeza! Muchachos, una pregunta muy importante. ¿Acá cuántas vienes telas se van rellevando ya? ¡Oye, alentar la selección a morir! ¡Oye, alentar la selección a morir! ¡Oye, alentar la selección a morir! ¡Oye, a ganamos! Oye, ¿qué haces tú también? ¡También! ¡También lo roba! ¡No, a mí me roba! ¡Ah, qué gracia, señor! Oye, ¿cómo va a ser el resultado? ¡Uno a cero o el empate! ¡Estas son mis dos acciones! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se lo miren la fiesta que se vive aquí, en la Plaza de Armarilla, Perú! ¡Oh! ¡Sabe mi filosofía! ¡Que la patria le dé el relevo! ¿A qué pide el señor de los milagros hoy día? ¡Sí! ¡El mes de octubre! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Characate, cuéntanos cómo le estás viviendo ahí en tu punto. Así es Víctor Hugo, estamos en la barra cristal donde la gente está completamente eufórica, pues estamos a un paso de llegar al mundial. Partidazo de Perú, partidazo de Araujo, Pablo Guerrero, Flores, Trauco, ¿qué más estuvo por ahí? ¡Yo tú! ¡Víctor Hugo! ¡Gracias Characate por el pase! ¡Acá seguimos con la fiesta! ¡Arriba Perú! Cherano, la pelota que rebotaba en un jugador peruano, Paolo que trata de disputarle el pelotino. ¡Vamos Polo! ¡Vamos Polo! ¡Vamos Polo! ¡Vamos Polo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Barrera compacta ha puesto Pedro Galessi. ¡Oh! ¡Muy cómodo! Pedro Galessi. ¡Para adentro, para adentro, falta! ¡Falta, vamos! ¡Falta, falta! Paolo Guerrero para darle, le dio Paolo! ¡Casi! ¡Ha pitado Wilton Sampaio! ¡Vamos! ¡Vamos, sacamos el partido! ¡Empatamos! 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 ¡Perú! 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 La costa, vida a la costa, vida a la sierra, la sierra. ¡Suscríbete!